El canal de Caza y Pesca Mercedes, Iberia, Activision, El Calden, Ficar, Venatoria y las principales empresas de la caza y la pesca han querido introducir su imagen en la ventana que Iberalia Televisión ofrece a sus espectadores. Iberalia apuesta siempre por una exposición clara de cada una de las marcas unidas a su imagen, para así integrar de manera sólida todos los elementos de impacto dentro de cada producción. Damos por concluida aquí la jornada de la caza de la paloma torcaz, son las cuatro y media de la tarde, la verdad es que hemos estado puestos desde las ocho y media de la mañana en el mismo sitio, ha sido una mañana dura e intensa con muchísima niebla, mucho frío, hasta las dos y media, una no se levantó la niebla y pudimos empezar a ver los primeros pájaros entrar en el puesto. Es verdad que los pájaros no nos veían a nosotros, pero tampoco nosotros veíamos los pájaros. Ha sido cuando se ha levantado la niebla, eso de las doce y media, cuando se ha animado la tirada. Hemos decidido quedarnos en el puesto durante toda la mañana e incluso hemos comido un pinche de tortilla que Domi nos ha traído y bueno, al final la jornada ha sido un espectáculo, los lances de por la tarde han sido muy divertidos. Esperamos que os haya gustado este documental, sobre todo el primero que rodamos de palomas a cimbel, en pleno invierno, aquí en Andújar. Como siempre lo podréis ver en Iberalia Televisión y en Exclusiva, os esperamos ahí. De esta manera, nuestros patrocinadores se convierten en actores principales y protagonistas de la aventura de la caza y la pesca. Iberalia abarca un amplio abanico del staff social, uniendo en las aficiones de la caza y la pesca segmentos tan dispares como la caza mayor o la pesca desde embarcación. Actividades muy vinculadas a clases sociales medias altas. Un público totalmente receptivo hacia las marcas con las que conviven a diario y hacen parte de sus vidas. Iberalia es parte de la vida de 350.000 espectadores y la mejor opción para el Product Basement. Queremos destacar que Iberalia es un canal de nicho muy valorado y que miles de productos pueden ser interesantes para el 100% de los abonados al canal. Iberalia Televisión. Allí donde llegamos, llegan nuestros partner. Iberalia Wow Iberia Televisión